Voy a jugar con mis juguetes. Ya, pero no te acostes tarde, ¿ah? Ya. Hasta mañana, mi amor. Hasta mañana. Lo que soy yo, me voy a dar un duchazo y voy a preparar la cena. Listo. Voy a tomar una cervecita. Listo. Listo. Santiago. 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 Mi amor, ¿qué quieres de cenar? Mi amor. Fernanda. 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 ¿Quieres que la mamá haya matado a toda la familia? Claro. Típica noticia. Madre que miren a sus hijos, mata a su esposo. ¿Qué más? No sé. Siento que algo no me cuadra ahí. Fernanda. 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 Fernanda.